Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo top de mejores juegos para Android y iOS. En el día de hoy os traigo una recopilación de los juegos con mejores gráficos que hay en la actualidad. Os recuerdo que si queréis más vídeos como este me podéis dejar un buen like y suscribiros al canal si no lo estáis. También podéis activar la campanita para recibir notificación cada vez que suba vídeo. Dicho esto, empezamos con el top. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey Pumpkin, look uh, I've just uh, had a little trouble with the truck so I'm gonna be a little late I'm gonna sleep, with a one eye open Cause it seems clear, you don't come around here no more Nails in the churches, nails in the dust Nails in the coffins, in peace we may run One by one, oh, one by one Burning down the barrel of my gun Get him! See you soon, I promise It's the same as I've ever won Just us and the guy Yeah, this year has been the best and the worst year I've been That's it Bueno chicos esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Si creéis que tengo que añadir otro juego en el siguiente top Dejádmelo en los comentarios Poder revisar las tarjetitas de arriba a la derecha Para ver más vídeos parecidos Agradecer un like y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós